En este video te compartimos algunas tomas aéreas de la parroquia de Ambukí. No te pierdas las vistas espectaculares que te las presentamos luego de la intro. Conocido anteriormente como Amboque, en honor al primer cacique que habitó en este lugar, cuyo nombre era justamente Amboque. Con la llegada de los jesuitas a esta región, le dieron un acento a esta palabra, quedando el nombre actual Amboquí. Cuenta la leyenda que Amboque se enfermó de la fiebre amarilla, por lo que falleció, dejando a su esposa desconsolada, misma que al no encontrar desahogo a su pena, decidió alejarse del pueblo, dirigiéndose a la cima de la loma, conocida con el nombre de Morazurco, para descansar de su dolor, dando origen a esta leyenda, conocida con el nombre de la mujer bella durmiente. Amboquí se caracteriza por su clima cálido, seco, por lo que es frecuentado por muchos turistas que vienen no solo a pasar unas vacaciones, sino a quedarse a vivir, puesto que su naturaleza ayuda al tratamiento de diferentes enfermedades deumáticas. Su gente es muy amable y solidaria, aunque muchos de sus residentes son de otros lugares. Es muy destacado por el famoso corte de Amboquí. Se lo conoce con este nombre, puesto que cuando se realizó la primera carretera panamericana, se cortó la loma, según nos cuentan los moradores, utilizando mucha dinamita, ya que la roca es muy dura y la maquinaria de ese entonces no era sofisticada como en la actualidad. Las costumbres que tienen los moradores de Amboquí es dedicarse a la agricultura, produciendo fréjol y otros productos del valle. En Amboquí se cultiva una planta conocida como la planta sabia, puesto que tolera los fuertes y largos veranos. Esta planta la promocionan en diferentes formas de comercialización, por ejemplo, en helados, en mermeladas, en vino, etc. Otra costumbre que tienen los moradores de esta comunidad es celebrar las fiestas del lobo, del 3 al 20 de marzo de cada año. Hay que señalar que el lobo es una fruta que se produce en zonas cálidas secas, y su nombre procede del latín ovum, que significa ovoide. La fruta es muy delicada, por lo que para transportarla a diferentes ciudades de nuestro país deben hacerlo con mucho cuidado. Sin embargo, para poder disfrutar el sabor que la caracteriza, los moradores de Amboquí procesan la fruta, como ya hemos dicho, haciendo mermeladas, vinos, jugos, helados, facilitando de esta forma que muchas personas de diferentes localidades disfruten del exquisito sabor del lobo, que hace años atrás se lo vendía en unos recipientes llamados cestos, que eran pequeñas canastas tejidas con hojas secas de la hoja del plátano. Según los productores, este fruto solamente crece en Amboquí, puesto que no es la misma variedad de la que se produce en la costa. Esta tiene una coloración verde que cambia a un tono rojo intenso cuando se madura. La expresión cultural de este pueblo está presente en sus fiestas, que son una mezcla de religiosidad, música, danza y manifestaciones gastronómicas. La bomba, el baile de la botella y la banda mocha son características de esta comunidad, cuya melodía son entonadas con instrumentos auténticos diseñados por los músicos de la zona, que utilizan hojas de naranjo, pencos, puros y mandíbula de burro que sirve para llevar el compás de la canción. Por estar cerca del río Chota, que cruza este valle, se podría decir que el turismo de Amboquí se traslada hacia este río, en el que mucha gente practica en algunos deportes de aventura. Si aún no conoces esta flamante población, te invitamos a que la visites y disfrutes de los ovos, en todas sus expresiones. Es muy fácil llegar a Amboquí, pues si viajas en auto propio, desde Quito, te diriges al norte por la Panamericana, que lleva al Carchi. Y en el Valle del Chota, precisamente al finalizar la recta de Amboquí, en el redondel del corte, viras a la derecha y a unos tres minutos llegas a este hermoso y abrigado lugar. Si viajas en transporte público, existen empresas que parten desde el terminal terrestre de Ibarra. Saludos amigos, buen viaje. Si te gustó el video, apóyame con un like, compártelo, suscríbete a mi canal, es gratis. Gracias por ver el video.